No pude decirme que no y ahora estoy arrepentido Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo Te invito a que deme una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo Mira lo demonio que habita en mi cuarto con lo que día a día convivo No sé cómo hacer, eh La vida me late y busco lo primero que sacie mi ser, eh Pregunto a los dioses si me recuerdo en dónde volver a nacer, eh Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver, yo no quieras volver Te dije a la cara que estaba bien, pero que ayer flasheé, no sé Tengo esta culpa que no se silencia, es un dictador dentro mío Un ruido que solo sentencia, carga una piedra conmigo Pésame el kilo de vieja creencia, mierda No quiero que gane su inercia y no sé Cómo mirar a la cara lo que me conoce Somos corderos vestidos de lobos feroces, no sé Demasiadas poses sin fe, todo se descoce, lo sé Se apagan las luces y nada no sale también Vuelvo a la culpa de siempre, vuelvo a mirarle la cara a la muerte Vuelvo a mirar tu reloj, pero hoy la tabuca no marca mi suerte Vuelve el eco deformado de algún dolor al que no le solté la mano Un clavo oxidado que en medio de mi razón no quiero guardar en silencio un perdón No sé cómo hacer No quiero volver, ya no quiero volver Pregunto a los dioses si merezco el don de nacer Y nada nos sale bien Sigo en espirales No sé No sé cómo hacer La vida me late y busco lo primero que sacie mi ser Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer Cuando quieras volver, ya no quieras volver Yo sé cómo hacer Yo sé cómo hacer No sé cómo hacer Yo sé cómo hacer No sé cómo hacer